Amigos, buenos días. Miren amigos, el día de hoy nos tocó subir las estructuras metálicas. Ahí está, amigos. Estamos subiendo las estructuras metálicas al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto piso. No es nada fácil. No es nada fácil, amigos. Es un trabajo difícil. Arriba dos compañeros hablando. Ahí está, amigos. Estructuras metálicas superino. Así, amigos, el día de hoy nos tocó ese trabajo. Ya, amigos. Llegó. Llegó la estructura. Llegó la estructura al quinto piso. Ahora, ahora a subirlo. Segundo tanque, amigos, que subimos. Segundo tanque. Segundo tanque que se sube, amigos. Ahí estamos. Es un poco difícil la chamba. Son cinco pisos, amigos. Después vamos a subir esa escalera y ahí vamos a subir esta última estructura. Ahí está. 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 Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. ¿A quién está el canicius de la ciudad de Arequipa? Amigos, su ciencia y su felinos trabajando en la ciudad de Arequipa. Amigos, su felinos adding la ciudad de arequipa. Gracias. Por favor. Amigos, buenos días. Nuevamente, acá en Arequipa, en la picantería, miren amigos, vamos hoy a almorzar un caldo de gallina, rico y delicioso, con cechicha de guiñapo, amigos, miren. Qué rico, amigos. Esta es vida, amigos, para los amigos del extranjero, para Juan de Mallorca, saludos para Juan de Mallorca, para los amigos que escriben. Bien, ahí estamos, vamos a seguir subiendo contenido, amigos. No vamos a bajar la guardia, está bien, gracias por el apoyo. Está buenazo el caldo, parece caldo de gallina. Está como para una resaca, o sea, después de una resaca, Roberto. Está, amigos, su caldito con limoncito y su rico ají, amigos, su ajícito, para que se antojen, amigos. Todos los amigos que están en el extranjero, amigos. Esto es vida acá en Perú. Vénganse acá a su patria, a la patria, a la patria acá. Acá está el Perú. Con su rico ají, amigos, con su ajícito. Ah, qué rico. Miren, amigos, eh. Malayita frita, amigos. Qué rico, amigos. Vamos a comer malaya. Y su caldito de gallina, amigos, con su chichita, ven. Acá está su chichita, amigos, qué rico. Esto es vida, amigos, para los amigos del extranjero. Esto es vida. Esto vamos a comer hoy día, amigos. Ahí está el naceguano. Naceguano de camarones. Hemos tomado desayuno tarde, amigos. Por eso estamos llevando la malaya a comer más tarde. Que nos dé hambre. Y ahorita estamos comiendo el caldito de gallina, ven. Con esto nos vamos a llenar. Acá el amigo Roberto está comiendo su moquehuano de camarones, amigos. Miren, moquehuano de camarones. Rico y delicioso, amigos. Ahí está el amigo Roberto. Siempre nos acompaña acá en los videos. Es el propietario de la empresa Super Inox, amigos. Fabricante de termas y estructuras metálicas. Todo equipamiento a base de acero inoxidable. Del más puro, 316, 304. Del más puro, amigos, quirúrgico. Estamos avanzando en este video. Grabamos para los amigos allá. Le hacemos antojar. Que vengan acá. ¿Qué hacen allá todos los días? ¿Cómo comemos? Se antojan. Allá están comiendo jodok. Jodok y hamburguesa. Y coca-cola. Y nosotros de acá, chichita de guiñapo, amigos. Riqui, delicioso. Mañana es Navidad, amigos. Saludos para todos. Ojalá podamos subir este video. Y si no, ya pues si lo ven después de fiestas, igualmente saludos para todos. Felices fiestas. Que la pasen bien. Cuídense, amigos. La pandemia todavía no ha terminado. Sán a distancia. Lávense la mano. Usen su tapabocas, amigos. Caltamos de... Caltamos mi tapabocas. Estamos en chamba. Por eso, que todo corazón. A todos los amigos que entran al canal, que visitan, por favor, suscríbanse. Denle like, compartan. Y comenten, amigos. Mi canal es nuevo y pequeño. Todavía no está monetizado, amigos. Ayúdenme a crecer, amigos. Buenos amigos, nos despedimos de acá. Será hasta una próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye.